Desde el Palacio de la Moneda, se dirige a todos los chilenos y chilenas, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Queridos compatriotas, como Presidenta de la República, quiero hacerles una invitación. Seis meses atrás, en octubre del 2015, informé al país del inicio del proceso para elaborar una Constitución para Chile, nacida en democracia y como resultado de las propuestas hechas por ustedes, los ciudadanos y ciudadanas. Ya culminamos la primera etapa de este proceso, que estaba dirigida a comunicar y explicar los objetivos y métodos de la elaboración de una nueva Constitución. Hoy, quiero invitarles a que tomen parte activa en él, a que aporten con sus ideas, su experiencia y puntos de vista. Dicho de otro modo, se acabó la espera de los preparativos y ahora empieza la etapa de la participación de todos ustedes. Queremos que sean miles los jóvenes, adultos, hombres y mujeres, campesinos, emprendedores, mineros, pescadores, profesionales, del norte, del sur, del campo y la ciudad, y los pueblos indígenas, quienes, además, tendrán una participación y consulta específica. En nuestro país, la inmensa mayoría quiere una Constitución moderna, que refleje mejor lo que somos y que responda adecuadamente a nuestras necesidades de hoy. Pero no basta con que algún experto presente una propuesta concreta de texto y se someta a votación popular. ¿Por qué no? Porque esta nueva Constitución no solo debe ser nueva en su contenido, sino que también debe ser nueva en la manera en que se discute y elabora. Se trata de que los compatriotas tengan verdaderamente la oportunidad de decir lo que piensan y sean tomados en cuenta. Están todos invitados a expresar sus sueños de país. Están invitados a plantear cómo imaginan el Chile del futuro en temas como ¿Cuáles son los valores y principios que deben inspirar nuestra Constitución? ¿Cuáles son los derechos, deberes y responsabilidades que la Constitución debe establecer para todas las personas? ¿O cuáles y cómo deben ser las instituciones del Estado que contemple la Constitución? También, por cierto, se podrán debatir otros contenidos y procedimientos que los grupos estimen importantes para nuestra Carta Fundamental. ¿Quiénes pueden participar? Todas las personas mayores de 14 años, chilenas y chilenos y extranjeros residentes. Bueno, ¿y cómo podemos participar? Hay diferentes formas de hacerlo. En forma individual, en grupos a nivel comunal, en instancias provinciales y regionales. En el sitio www.unaconstitucionparachile.cl y en la infografía que veremos a continuación, ustedes encontrarán mayores detalles acerca de las diferentes etapas de este proceso, las fechas y las alternativas y requisitos para poder participar. Queridos compatriotas, como país tenemos una oportunidad única de poder escribir entre todos nuestra Carta Fundamental. No se hará entre cuatro paredes, sino que serán millones de manos las que tendrán la posibilidad de participar en esta elaboración inédita. Todas las miradas tienen cabida. El proceso es abierto y nos pertenece a todos. Como nunca antes en nuestra historia, hoy tenemos la capacidad para definir entre todos el marco de nuestra vida en común. Es un derecho, pero también una responsabilidad. Quienes quieren un Chile mejor, tienen que levantar su mano y opinar. Es hora, pues, de involucrarse y de actuar. Porque el futuro depende de todos nosotros. Ahora te toca a ti ser parte de la historia de la nueva democracia. Y a continuación, los invito a ver la infografía que explica los pasos y fechas de esta etapa que hoy comienza. Buenas noches. Para la Constitución, una conversación. La etapa participativa del proceso constituyente nos invita a expresar qué constitución queremos para Chile. A través de nuestras opiniones respecto a los valores y principios, derechos, deberes y responsabilidades, y las instituciones del Estado que debiera contemplar. Debes saber que si participas de este proceso, tu opinión quedará registrada e incidirá en la propuesta de cambio constitucional de la Presidenta. ¿Cómo participar? Hay cuatro formas y puedes participar en una o en todas ellas. 1. Participación individual. Ingresando a una constitución para chile.cl y respondiendo a la consulta ciudadana. Solo necesitarás tu número de RUN y número de documento. Podrán participar chilenos, extranjeros residentes y también los chilenos residentes en el exterior desde los 14 años de edad. 2. Encuentros locales. Estos pueden ser convocados por cualquier persona o grupo de personas. 3. Debes inscribir tu encuentro local y a sus participantes en la página web o en el número telefónico 600-204-0000, identificando un mínimo de 15 y un máximo de 30 participantes. Cada encuentro contará con un moderador previamente inscrito, elegido por el propio grupo. Al final del encuentro deberás completar el acta, el listado de participantes y una fotografía de las personas que participaron, subiéndolas a unaconstitucionparachile.cl. Podrás participar en un solo encuentro local entre el sábado 23 de abril y el jueves 23 de junio. Los resultados de los encuentros locales de tu provincia fijarán la agenda del Cabildo Provincial. 3. Cabildo Provincial. Es una reunión pública y abierta de ciudadanas y ciudadanos previamente inscritos a realizarse en las 54 provincias de Chile el sábado 23 de julio. Este nivel busca que los temas constitucionales prioritarios surgidos de los encuentros locales se manifiesten en una conversación abierta. En cada Cabildo se levantará un acta donde se expresarán acuerdos, acuerdos parciales y desacuerdos entre los asistentes. 4. Cabildo Regional. Es el último nivel del proceso de diálogos territoriales. Se realizarán en las 15 capitales regionales el sábado 6 de agosto. Aquí se conocerán los acuerdos definitivos del nivel provincial y se dialogará sobre los acuerdos parciales y desacuerdos para explorar nuevos acuerdos, ahora de carácter regional. La etapa participativa concluirá con la elaboración de un documento denominado Bases Ciudadanas para la Constitución. Este documento incidirá en la propuesta de constitución que la Presidenta de la República presentará al país. Si participas de este proceso, tu opinión será parte de esta constitución debatida en democracia para las nuevas generaciones de ciudadanos. Infórmate de los detalles, inscríbete y participa en unaconstitucionparachile.cl Para la Constitución, una conversación. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. Agradecer a los canales de televisión y radioemisoras que iniciativasничыми. Agradece Michelle shocked y Gracias por ver el video